Hola amigos sean bienvenidos a su canal RS Italy Art en esta ocasión estaremos realizando al sabio pervertido Jiraya de Naruto Shippuden y bueno primero empezamos con una cruz para poder hacer como el rostro medio de lado entonces yo lo que hago es con una cruz para identificar un poco mejor lo que es la cara no hago todas las medidas exactas, yo trato de ir mirando paso a paso y copiando lo que voy viendo, o sea no lo hago 100% haciendo medidas y cálculos simple y llanamente trato de hacer lo más parecido posible a lo que esté la imagen así que ustedes allá en casa no se limiten al momento de realizar anime o lo que sea es bastante fácil, es cosa de ustedes tener la disposición y la práctica y pues lógicamente sepan que si algo les sale mal pues pueden borrar y volver a hacerlo no hay problema con eso, yo les recomiendo bastante también que agarren objetos allá en casa agarren objetos o ya sean personajes que ustedes tengan así tipo de juguete para poder dibujarlo mirándolo, usted lo ve físicamente y se pone con un lápiz y papel a practicar figuras y formas, como usted ponga su personaje así también lo va dibujando también venden unos figurines que son exactamente para eso, para ponerlos en poses y luego dibujarlo ¿para qué sirve esto? esto sirve para afinar la vista y adaptar la mano, los movimientos y que tu mente pueda captar todo lo que está mirando y traducirlo al papel también existe la forma que es con imágenes de diferentes ángulos, vas mirando los diferentes ángulos y lo vas realizando, más adelante traeré buenos tutoriales sobre esto, así que si ustedes me dan apoyo y les gusta lo que voy haciendo, pues le pido por favor que se suscriban, le den like y me comenten aquí debajo que les parece el dibujo y cuáles personajes te gustaría que yo dibujo, cabe recargar que si voy a traer buenos tutoriales explicando las cosas un poco más detalladas bueno aquí estamos detallando lo que es la bandana del frente con el logo que trae ahí que no sé qué dice porque no sé japonés pero este personaje en lo personal a mí me encanta por lo que representó en el anime, no sé si muchos dudos de bueno si estás viendo este video es porque viste el anime y te gusta Jiraiya, en lo personal me gustó muchísimo, representa el maestro de Naruto que le enseña el modo sabio, Zenin creo que se llama, no me acuerdo bien cómo se llama, me corrigen en los comentarios cómo se llama el modo de Naruto que utiliza la energía para canalizarse y así tener más poder, no sé cómo se llama no me acuerdo, lo dibujé en el video anterior y aún así se me olvidó pero en fin, el sabio pervertido es bastante interesante y muy pervertido por cierto acá como ven para realizar el cuerpo utilizo así como una especie de palitos como un dibujo de palito como se hacía en la escuela para ubicar la forma, los brazos, cosas así donde poner cada cosa, ya los detalles más profundos pues lo voy realizando paso a paso en el contorno de todas mis líneas troscas y grotescas, o sea yo hice esas líneas así como de palito como así muy sencilla para ubicar simplemente la postura, ya la definición exacta se la estoy dando ahora esto te puede servir mucho para encajar el dibujo y saber más o menos de qué ancho lo vas a hacer dónde va a caer cada cosa sin entrar en muchos detalles recuerda que si empiezas a hacer la línea muy profesional desde el principio y por caso está mal colocada entonces es un trabajo doble, así que yo primero como que hago ahí como que un boceto ubico lo que voy a ubicar y luego mirando la imagen original pues puedo reubicar y corregir todo es muy importante no utilizar un lápiz que manche demasiado grueso ya que esto podría dañar la hoja tienes que utilizar un lápiz que manche fino y luego cuando sientas que ya la línea va por donde se supone que debería ir pues presionas un poco más fuerte el lápiz estos son mis consejos porque al momento de borrar, que como ven ni siquiera es necesario borrar pero en el caso de que tengas que borrar y algo te salga mal pues se puede ensuciar demasiado la hoja si el lápiz mancha mucho o muy fuerte ¿y por qué casi no borro? es fácil y sencillo porque no estoy haciendo el dibujo 100% a la precisión exacta de lo que realmente sería el dibujo pero que pasa que como está bien encajado en términos de proporción pues no hace falta corregir tanto aunque quizás el brazo vaya un poquito más a la izquierda un poquito más a la derecha lo que sea pero ya ahí tiene una muy buena postura y pues no hace falta tampoco modificar demasiado aparte de todo que ya con el tiempo y la experiencia pues se van logrando muchas cosas como comenté en el video anterior, tengo demasiados años de experiencia y pues eso es algo que indudablemente te da cierta ventaja al momento de dibujar si hay días malos en el que he hecho dibujos para el canal y he tenido que desechar la hoja porque realmente no estoy de ánimos para eso, me sale mal, no me concentro y pues lógicamente el dibujo sale horrible, o sea, con eso quiero decir que incluso yo que puede decirse que dibujo bien, hay días que hago un desastre y para mi otro canal que dibujo autos también me ha pasado lo mismo hay días que dibujo un auto y ni siquiera tengo que borrar y hay otros días que hago dos y tres intentos y el auto no sale bien y bueno, acá estamos coloreando ya con los colores a base de alcohol que son bastante buenos, pueden utilizar lo que tengan allá en casa, no se limiten incluso si tienen lápices de madera, pues hágalo con eso algo muy importante que la gente me dice oye Richi, pero es que en mis otros canales me lo han dicho bastante cuando estoy coloreando no tengo equitono, no lo tengo, no sé qué hacer si no tengo ese tono pues fácil y sencillo, utiliza el tono que más se parezca por ejemplo en este dibujo mucha gente podrá decir ah mira se ve prácticamente idéntico, pero los tonos de colores no son los mismos ejemplo en la imagen original, Jiraya tenía un tono de piel un poquito más claro y no se lo pude dar, no lo pude dar porque no lo tengo entonces tuve que adaptarme a mi paleta de colores y hacerlo como podía por ejemplo en el pelo, solamente estoy utilizando este solo tono grisáceo claro, es un gris claro porque si me pongo a hacerlo exactamente como está en la imagen se va a ver muy oscuro el pelo porque no tengo el tono exacto con esto te quiero aclarar que aún el dibujo se vea bonito no tienen los tonos correctos, exactos y eso es bueno porque al final de cuentas te das cuenta así como dije al final de cuentas te darás cuenta que no necesitas los tonos correctos al 100% para lograr que tu dibujo se vea bonito lo que yo te recomiendo es que apliques los tonos que sean más parecidos y como puedes lograr esto, pues fácil y sencillo hagan más o menos eso que hice yo si no lo tienen así, pues con la paleta de colores agarre una hoja normal y empiece a escribir el código de su color y una mancha al lado para identificar como mancha ese código de color así al momento de usted querer hacer un dibujo y ver su paleta de colores que tiene sus lápices de madera por ejemplo se dará cuenta cual tono se parece más a los que están en la imagen y también algo muy importante que van a ver acá es que también se puede hacer una mezcla de dos es decir, un tono se entremezcla con el otro primero se le da una base de un color y luego se le aplica otro tono por encima para que cree otro color si sé que esto ya es como una técnica un poquito más avanzada porque yo sé que no todos saben cómo hacer este tipo de mezcla ni qué color sería combinado con otro color para dar otro color y así por el estilo la gente se enreda con esto y no sabe qué hacer pero esto es bastante sencillo ensayo y error y qué significa eso Richie? bastante fácil una hoja de papel aparte que no sea la del dibujo y hace mezcla de tonos para ver este con los principios básicos de mezcla de colores que lo pueden encontrar en cualquier tutorial o sea, cómo mezclar colores y qué color da x color y así una paleta de colores eso te puede ayudar que aunque ellos lo hagan con acrílico el tutorial o lo que sea tú te puedes dar cuenta que si tú te mezclas por ejemplo un tono con otro puede dar un tono parecido es cosa de como dije ensayo y error si no te quieres ver ningún video tutorial pues no lo hagas agarra una hoja agarra varios colores y empieza a mezclarlo y empieza a mirar ahí cómo va resultando la cosa que en parte yo también lo hacía bastante entonces hay ciertos colores que yo quiero que tengan un cierto tono y pues lógicamente no lo tengo exacto pero trato de crearlo lo más parecido posible el mismo ejemplo es ahora donde estoy aplicando este tono aquí como medio morado y lo aplique un poquito por encima del rojo que ya tenía ahí y como ven se va creando otra tonalidad aquí por igual en el pecho en esta ropa ya tenía un tono y le aplique otro por encima y hace que se vea más oscuro si hubiese aplicado simplemente el último tono desde un principio esto no había funcionado así que eso es bueno que lo tengan en cuenta cada vez que usted mezcla un tono con otro crea diferentes este capas y así por el estilo creando capas pues el volumen es distinto le voy a pedir disculpas porque el sol afectó un poquito la grabación el sol subía y bajaba subía y bajaba y por lo tanto al momento de la edición se me hace casi imposible reparar este tipo de problemas pero bueno espero que sepan entenderlo acá ya estamos finalizando y como ven en mi paleta de colores de lápices a base de alcohol no tengo el color verdoso que conlleva la camisa que tiene Jiraya así que lo que voy a hacer es utilizar este lápiz de carbón bueno de carbón no lápiz de madera y entonces con ese lápiz de madera es que tengo un tono más parecido ¿entienden? o sea no se limiten que si no tienes un color traten de buscar el que más se parezca el que busque una imagen original de Jiraya se dará cuenta de que este tono no es exactamente el mismo que llevaría pero si es bastante parecido y a eso es la conclusión de todo esto que no te limites simple y llanamente dibuja colorea y trata de dar lo mejor de ti sabemos que no todos tienen la posibilidad de adquirir los colores necesarios porque en algunos países son muy caros o son muy escasos entonces ya lo que queda es adaptarse a lo que tenemos y tratar de igualarlo lo mejor que podamos como ven el sombreado es bastante sencillo simplemente aplicando otro color un poco más oscuro y ya eso da la sensación de que tiene textura y volumen solamente es poner las sombras en los lugares correctos ni siquiera hay que difuminar y pueden ver el gran resultado que hemos logrado y bueno esto creo que ha sido todo por ahora sé que debo seguir mejorando para seguir ayudándolos a ustedes y bueno espero que te suscribas y nos vemos en una próxima ocasión recuerda comentar aquí debajo qué dibujo te encantaría ver hasta la próxima